Música Empieza el mes de diciembre con el pie derecho en compañía de la astróloga más famosa de México, la gran Moni Vidente y sus acertados astros. Como toda una costumbre, Moni Vidente detalló el destino de los 12 signos con pequeños consejos en materia de amor, salud y dinero además de sus números de la suerte. Aries arrancarás el mes con muy buena actitud para lograr todos tus objetivos antes de que termine este año, pues odias dejar las cosas a medias. En la tercera semana del mes asistirás a una posada en la que conocerás a alguien muy importante que te ayudará en el futuro. Durante todo el mes será fundamental que mantengas la mayor discreción posible dentro de tu trabajo, pues hay muchas personas que te envidian. Entre la segunda y la tercera semana del mes recibirás el dinero del aguinaldo, eso sí, será bueno que lo ahorres para la cena de fin de año y no en costosos regalos. Tendrás golpes de suerte los días miércoles con los números 15, 23 y 45. Tauro, en los últimos dos meses has vivido algunos problemas dentro de tu trabajo y eso te ha hecho considerar seriamente en cambiar de aires, reflexiona seriamente y no te precipites en tus decisiones. Durante el mes de diciembre buscarás la manera de seguir preparándote para el futuro y será bueno que le pongas empeño con algún curso para aprender otro idioma o especializarte en tu área. Tendrás golpes de suerte los días jueves con los números 14, 23 y 50, no importa que no juegues la lotería, estos números te favorecerán en todo lo que hagas. A mediados de mes te llegarán regalos adelantados de Navidad y cada uno de ellos te sorprenderá, aprende a ser agradecido con la vida y con tus seres queridos. En estos 31 días deberás tener cuidado con los compañeros de tu trabajo, trata de no confiar mucho en ellos porque son doble cara. Géminis arrancarás el mes con varios compromisos de tu escuela o trabajo que te dejarán muy agotado pero satisfecho de cumplir con todos ellos. Gracias a la posición en la Luna, vivirás momentos muy importantes para crecer en tu vida profesional, por lo que será importante que tomes algunos cursos. Deberás tener cuidado en tu trabajo, pues se avecinan traiciones por parte de quienes pensabas que eran tus amigos, recuerda que no es bueno hablar tanto de tus éxitos, pues se generan envidias. En la tercera semana del mes recibirás un dinero extra que no esperabas y de paso recibes tu anhelado aguinaldo, evita malgastarlo en puras cosas materiales. En este mes será importante que trates de usar algo de plata para que te sirva de protección y evites problemas con las envidias o mal de ojo. Tus números de la suerte son 22, 31 y 80, en particular tu buena fortuna se presentará los días martes. Cáncer en este mes conocerás a varias personas que te darán la ayuda ideal para poner en orden todos tus asuntos económicos y liquidar algunas deudas. Durante la segunda o tercera semana del mes recibirás dinero pero evita dejarte llevar por las compras de última hora, pues lo mejor que puedes regalar esta Navidad es cariño sincero. A lo largo de diciembre tendrás varios conflictos que pondrán en jaque tu mal carácter, no te dejes llevar por el enojo y reflexión a cada situación. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 29 y 33, tu día predilecto es el lunes y usa más el verde en tus prendas para atraer la abundancia. Después de mucho tiempo por fin te estarás enamorando de alguien, eso sí, debes ir despacio y no entregarte por completo rápidamente para que las cosas funcionen. Leo iniciarás la segunda semana del mes con múltiples presiones de trabajo o en la escuela, pues se acercan las fechas de cierre si tienes que ir con todo. Tu signo es fuego y por eso tienes temperamento muy explosivo ante cualquier situación, eso sí, deberás tranquilizarte y tener paciencia dentro de tu trabajo para que todo salga bien. En la tercera semana recibirás dinero extra gracias a la venta de un coche o la llegada de tu aguinaldo, es momento de pagar tus deudas y no gastar en cosas materiales. En el amor, seguirás conociendo a personas muy compatibles contigo, los ideales para tu signo son Pisces y Aries. Si ves que no valoran tu desempeño en el trabajo, a mediados de mes comenzarás a buscar otras oportunidades de crecimiento económico. Estás en tu mes de suerte por lo que tendrás un golpe de suerte los días 6, 16 y 26 de diciembre con los números 04, 28 y 33. Virgo se te presentarán nuevas oportunidades de trabajo o diversos proyectos ambiciosos antes de que termine este año. Tu signo siempre busca prosperar en todos los sentidos y por eso vivirás diciembre al máximo, pues buscarás formar un patrimonio. A mediados de mes deberás tener mucho cuidado con el corazón, pues las traiciones amorosas estarán a la orden del día, si esa persona no te valora, mejor déjala ir. En caso de estar soltero, después de tanto tiempo te llegará un amor más sincero del signo de Aries, Tauro o Acuario. Recibirás un golpe de suerte con los números 21, 33 y 90 y tus días predilectos son los martes de diciembre. Libra a lo largo del mes gozarás de múltiples sorpresas agradables en tu vida laboral, pues recibes un reconocimiento importante y te invitan a una posada. Durante el mes de diciembre obtendrás un premio grande con los números 03, 21 y 77, para que tengas mayor abundancia trata de vestirte con colores fuertes como rojo y verde. Tu signo es el amigo de todos, así que eres el indicado para ir a eventos por tu forma de ser tan agradable. A lo largo del mes te invitarán a salir de viaje. En este mes deberás ser muy precavido, pues los robos en las calles estarán a la orden del día, evita salir con objetos lujosos o muy de noche. Te buscará un amor del pasado para volver, antes de tomar alguna decisión piénsalo muy bien y si gustas, date una oportunidad. A los solteros les llegará un amor del signo de Géminis o Capricornio para comprometerse. Escorpión en este mes deberás tener mucho ojo con las presiones de trabajo, pues sabrás de algunos cambios de puesto que te provocarán un poco de incertidumbre. Durante diciembre será importante que no te pelees con tus compañeros de trabajo, pues ante todo está la tranquilidad en estas fechas. Eres el más sexual del Zodíaco, eso sí, controla tus impulsos y ten una sola pareja, pues tener a más de una persona desgasta tu energía. En la tercera semana de diciembre recibirás un dinero extra en la lotería con los números 41, 55 y 90, tu aguinaldo y algún premio, usa el color rojo o naranja para atraer la abundancia. No te preocupes por lo que piensan de ti, debes seguir avanzando en busca del éxito a toda costa. Sagitario la primera semana del mes te caerá de maravilla, pues los festejos y regalos o sorpresas estarán a la orden del día por las fechas de tu cumpleaños. Tu signo es uno de los más queridos, sin embargo, hay personas que no te quieren y sienten envidia por tu desempeño, no confíes tus asuntos personales porque sufrirás una traición. En la segunda semana de diciembre recibirás un dinero extra por el pago de aguinaldo o comisiones, lo mejor será que ahorres para que no sufras en enero. Capricornio A lo largo del mes tendrás golpes de suerte los días 5, 15 y 25 de diciembre con los números 03, 22 y 18, en estos días será bueno que uses el color naranja o amarillo para atraer abundancia. Olvida el rencor por ese amor del pasado y será mejor que perdones para que cierres el año de buena forma. Capricornio Capricornio a finales de año será muy importante ponerte al corriente con tus deudas o pagos atrasados para sentirte tranquilo. A lo largo del mes tendrás jornadas de mucho trabajo o juntas laborales para cambios de proyectos, mantén la mejor actitud para que nada de eso se te haga pesado. Capricornio Durante estas semanas conocerás a una persona del signo de Aries o Virgo que te buscará y te propondrá algo más que una amistad, no te cierres al amor. Capricornio En la segunda semana del mes te invitarán a una posada en la que conocerás personas que te ayudarán a crecer en tu vida laboral. Atravesarás por tu mejor mes del año y con ello se te abrirán varias puertas del éxito. Capricornio Te llegarán los golpes de suerte el 3, 13 y 23 de diciembre con los números 05, 21 y 30. uses el color azul o blanco para la abundancia. Acuario El fin de año te dará la oportunidad de sacar todo el trabajo atrasado o de ponerte al día para que tus obligaciones no se transformen en presiones. Capricornio No dejes que a lo largo de este mes tu mente se llene de enojos por culpa de los celos o las ideas falsas sobre tu pareja, deja a un lado eso y confía en tu media naranja. En la tercera semana del mes te buscarán para ofrecerte un negocio de ropa o algo relacionado con las comunicaciones, acéptalo, te irá muy bien. 4. Tendrás un golpe de suerte los días 4, 14 y 24 de diciembre con los números 4, 15 y 89. En esos días será muy bueno que te vistas con colores fuertes para obtener la abundancia que tanto quieres. 5. Piscis a tu signo le encanta ser perfeccionista y cuando no puedes lograr tus objetivos abandonas el proyecto, cosa que está muy mal, sigue adelante en todo lo que hagas y saldrás victorioso. 6. Tendrás juntas para cambios de puesto o te asignarán más responsabilidades, aprende a ser responsable y comprender que no puedes con todo. 7. Entre la segunda y la tercera semana del mes te invitarán a una posada navideña en la que conocerás gente muy importante. Tendrás un golpe de suerte los días 5, 15 y 25 de diciembre con los números 0, 0, 15 y 23. Usa el color azul en estos días para que tengas mucha abundancia. 7. Con información de Moni Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.